y llega gracias a Clínica Optalmológica Escobar. Hablamos de salud en la primera edición de ATV Noticias. Quiero darle la cordial bienvenida al doctor Luciano Gutiérrez Paz, que es ginecólogo, obstetra y perinatólogo. Se lo dije bien, doctor. Que nos acompaña durante esta jornada. Vamos a hablar de cómo poco a poco se está revolucionando la medicina en cuanto a fertilidad. Antes de ingresar a esta entrevista, quiero mostrarles esta nota. Este es uno de los quirófanos que utiliza el doctor Luciano Gutiérrez en Centro y Vida. Vamos a conocer a profundidad este trabajo que realiza en la Clínica Talentum. Todos los emprendimientos del doctor Luciano Gutiérrez tienen altos estándares de calidad, hecho que vuelve a ser una característica primordial en un nuevo Centro Vida de la Ciudad de La Paz, que por la calidad de sus profesionales y por el equipamiento de última generación con el que cuenta, hacen que el sueño de tener un hijo de una pareja sea una realidad. El nuevo centro está ubicado en la Clínica Talentum, en la zona de Aranjuez. De verdad, debo dar la noticia a todos los paseños, a todos los bolivianos, que ya no necesitan viajar al exterior cuando no se pueden embarazar. Que tenemos toda la tecnología, ustedes pueden apreciar con esta visita que esta clínica está al igual que cualquier otro a nivel mundial. Las comodidades y el confort no tienen por qué estar alejadas de un laboratorio de reproducción humana como Centro Vida. Para una fertilización in vitro exitosa, una mujer debe estar completamente relajada. Y es aquí donde el Centro de Fisioterapia y Estética de la Clínica de Centro Vida interviene. En el momento de recibir los embriones, hacer la transferencia de embriones a la madre, la madre está un poquito nerviosa. Y tenemos un servicio de fisioterapia donde hacen un masaje de relajamiento para la paciente. Se suma al trabajo de Centro Vida uno de los biólogos más importantes de Latinoamérica. Estamos ya empezando a formar nuestros biólogos. Entonces viene de Santiago de Chile el, digamos, el Messi del fútbol, pero el Messi en biología, el mejor biólogo que tenemos en este momento en Sudamérica, el doctor Daniel Ahumada. El laboratorio reúne todas las condiciones para hacer del procedimiento de fertilización in vitro un éxito, ya que se tienen equipos avanzados que permiten la extracción del óvulo, máquinas que se asemejan al ambiente del útero materno, microscopios invertidos que ayudan a la fertilización del óvulo y monitorización en video segundo a segundo del embrión. El Centro Vida formó parte ahora de la clínica Talentum, le da la posibilidad al doctor Luciano Gutiérrez y a su equipo de trabajo de utilizar los modernos quirófanos donde se detectan y se tratan todos los problemas que impiden a una mujer ser madre. Cualquier tipo de intervención desde una cesárea hasta una histeroscopía pueden ser seguidas en una sala de proyección gracias a las cámaras que están presentes en quirófano y que son manipuladas desde el exterior. Ver el nacimiento de un hijo o seguir de cerca el procedimiento que se realiza a un familiar ya son posibles gracias a la tecnología con la que cuenta la clínica. Ahí está, tecnología de última y vamos a hablar precisamente con el doctor Gutiérrez para que nos hable un poco más sobre este tema. Vamos a hablar específicamente también de lo que conversábamos antes de la entrevista, doctor, que es importante que las mujeres que se someten a estos procedimientos de fertilidad asistidos estén tranquilas, relajadas, felices de lo que está ocurriendo en su entorno. Gracias, Claudia, por la entrevista a todo el canal. Muchísimas gracias. Pero antes, permíteme, dos minutos te voy a robar. Felicitar a todos los niños, a todos los niños de Bolivia y especialmente a los que han nacido en mis brazos. Los quiero a todos y soy muy feliz de haber sido parte de ese nacimiento. Estoy muy contento y quiero darle gracias al doctor Solís que me invitó a que esté en la clínica Talento. Y evidentemente el que nos empujó a todo esto fue el amigo Ariel Ahumada, quien visitó la clínica y me dijo, realmente, Luciano, esto es un centro donde vamos a ofrecer una excelente tecnología, confort y comodidad a la paciente. No olvidemos lo que estábamos entrando ahora en materia, Claudia, que el momento que va a recibir los embriones, la futura mamá está completamente nerviosa, asustada, temerosa, no ha dormido toda la noche. Está con un temor porque es un momento muy importante. Se ha gastado bastante dinero, se ha sufrido durante muchos años y llega el momento más importante que es el de colocar los embriones. En algunos centros o algunas pacientes tienen que recurrir a la anestesia para relajar a la paciente. Y hemos visto aquí en Talento el servicio que nos están brindando de un masaje de relajamiento para la paciente. O sea, antes de recibir los embriones, 20 minutos la paciente entra y hemos visto los resultados que son fantásticos. La paciente después está mucho más relajada, mucho más tranquila y entonces es un avance más. Y esto ha sido gracias a Ariel que nos ha recomendado que en otros centros están haciendo estos tipos de masajes para hacer. Y estamos con muchos éxitos, estamos muy contentos. Y lo que decía en la entrevista, la paciente que no se puede embarazar ya no necesita irse a Estados Unidos o irse a Brasil. Tenemos toda la tecnología de punta para decirle que va a haber un boliviano más en Bolivia. Perfecto, doctor. Hablemos un poco sobre todas las modalidades que se tiene de fertilidad asistida. Me comentaba antes de la entrevista que no solamente ustedes cultivan toda esta tecnología, sino que también se puede congelar los óvulos y otras especificaciones que quisiera que nos explique mucho mejor. Han cambiado mucho la situación. En este momento ya hemos visto que incluso la mujer, ese ser admirable, está trabajando. Está en puestos importantes. El nivel de salario es mucho mejor que el del esposo incluso. Son diputadas, son senadoras, son ministras y están postergando la maternidad. Y no solamente aquí en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces cuando van al consultorio y dicen, señorita, usted ya tiene 34 años, ¿cuándo se va a empezar a embarazar? No, yo no pienso embarazarme. No, no quiero. Yo no he nacido para casarme. Cuando llegan los 45 años y ya no viene la menstruación, es cuando se golpean el pecho y dicen, ¿cómo no lo escuché al doctor Gutiérrez que me recomendó que me logre embarazar? ¿Para qué tanta fortuna que han amasado? ¿Qué van a hacer ahora? Entonces les digo, bueno, si no hay sobrinos, me lo pueden heredar a mí, no hay ningún problema. Pero ese no es el problema. Estamos solucionando, ¿de qué forma? De que la paciente que antes de los 35 años de edad está en un cargo importante, entonces hacemos una estimulación del ovario, obtenemos los óvulos y los congelamos. Hasta cuando ella decida casarse o hasta cuando ella decida ser mamá. Qué buena oportunidad para todas esas mujeres que se enfrentan a esa realidad que dice usted, doctor, en un mundo que ha cambiado mucho, con muchos proyectos que tienen y que efectivamente se posterga la maternidad. Hablemos ahora de aquellos casos de mujeres que buscan tener hijos muchos años, que han intentado de todos los procedimientos, todos los procedimientos naturales que puedan existir, han tratado por uno y por otro lado, pero todavía no han llegado a su puerta, doctor Gutiérrez. Bueno, evidentemente es muy compleja la situación para la madre y no solamente para la mujer. También hay causa masculina por la cual no se puede embarazar. O a veces es causa masculina y causa femenina el motivo por el cual no se puede embarazar. Empezamos con una historia clínica completa y un método de diagnóstico que nos ha dado mucho éxito es hacer una histeroscopía, es decir, entrar y ver el dormitorio, cómo está por dentro. Nos hemos encontrado con muchas sorpresas. Incluso pacientes que se han sido sometidas a una fertilización in vitro a inseminaciones de 42 años de edad van al consultorio, hacemos una historia, y con el ecógrafo que tenemos vemos alteraciones del endometrio. Entonces les planteamos una histeroscopía. Y muchas pacientes, debo decir, que hemos hecho histeroscopía y después una laparoscopía, pensando por el ombligo y poder ver cómo están los ovarios, cómo están las trompetas, se han embarazado. Entonces el primer requisito que tenemos, no en todas las pacientes, pero un alto porcentaje, es hacer una histeroscopía, una laparoscopía, y luego es valorar por una psicóloga. Y te digo, estoy muy feliz de tener a una psicóloga, que es mi hija, que estudió en Italia, y quiero comentarte esto, que es muy importante. Cuando le digo al matrimonio, tienen que visitar a la psicóloga, se ríen. Doctor, voy a perder tiempo. Por favor, dame unos minutos que esté con la psicóloga. Vuelven de la entrevista y me dicen, doctor, ¿cuánto de razón tenía usted de poder hablar con una psicóloga? Entonces, a mi hija, que sigue siendo niña, también mil felicidades, aprovecho esta oportunidad, y a todos los niños nuevamente. Pero con la tecnología que estamos teniendo en este momento, vuelvo a repetir, Claudia, que ninguna paciente ya está... Antes teníamos nosotros, cuando yo trabajaba, hace muchos años, decirle a la paciente, no tengo esta tecnología, Claudia, señora, no tengo, váyase a Chile. La contactábamos con Brasil, con Estados Unidos, porque no teníamos. En este momento, tenemos la tecnología para decirle, y lo que dice Ariel, ¿no? Ya no hay motivo para que los pacientes se vayan al exterior en busca de un bebé. Doctor, ¿es muy costoso este tipo de tratamientos? La parte médica no creas que es la que gana, sino la parte de los medicamentos es bastante caro. Entonces, algún día ojalá que vayan bajando los medicamentos, pero, por ejemplo, hay pacientes ya de edad avanzada, que tienen 42, 43 años, y quieren tener un bebé, o ha aparecido el príncipe recién. Entonces, también tenemos la tecnología para hacer una biopsia del embrión, enviar eso a Estados Unidos, porque en ningún lugar de Latinoamérica todavía se está haciendo este procedimiento de la biopsia del embrión, y el reporte nos indica el sexo, nos indica si este niño no tiene ninguna malformación. Entonces, nos indican qué embrión es el que está bien o cuál es el embrión que está mal, y ese embrión lo colocamos. Tenemos ya experiencia en este caso, hemos visto, es uno de los momentos que uno no quiere ser médico, decirle a la señora, ¿sabe qué señora? Tenemos dos o tres embriónes, y los tres embriónes están mal, y aquí tienen certificado de Estados Unidos. Quisimos que todos los bebés no tengan ningún problema, y que todos los embarazos vengan adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Entonces, para quienes quieran visitar, y la tecnología con la que ahora se cuenta, por parte de su clínica, pueden acudir a la clínica Talentum. Estamos en Talentum, esa clínica linda, que muchos paseños lastimosamente no la conocen, estuvieron algunos periodistas visitando la clínica, y sorprendidos de la calidad humana que existe, de la comodidad que existe, de la infraestructura, y aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo al doctor Solís, quien me invitó a participar de este proyecto de mejorar la clínica Talentum. ¿Dónde queda ubicada? En la avenida Hernando Siles, para ser más claro, yendo a Mayasilla, yendo al zoológico, pasando un hotel, a mano izquierda, una casa grande que se ve, ahí está la clínica Talentum. Se lo van a tomar, ahí están también los números de contacto en pie de pantalla, para que usted pueda obtener más información, sobre toda esta tecnología, nuevo laboratorio de fertilidad. Gracias al doctor Gutiérrez por habernos acompañado. Le agradezco a yo, Claudia. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida retornamos con más información en la primera edición de TV Noticias. Salud, Diego, gracias a...